Está terminando el 2008, ¿cuál sería el balance que hace de este año? Bueno, el balance ha sido para los tandilenses muy positivo, ya que hemos avanzado con obras muy importantes de mucho futuro, como ser, por ejemplo, en junio nosotros inauguramos el Hospital de Niños, por supuesto también hemos hecho otras mejoras en el Hospital Central, y empezamos la repavimentación, la pavimentación, todo eso ha evolucionado muy bien, y por supuesto se han seguido avanzando las obras de todo lo que es la Cloaca del Norte de la 226, que esperamos, Dios mediante, que podamos inaugurarla entre abril y mayo, se ha licitado y ha comenzado la Ruta 30, que no solamente en el caso mío, sino de varios intendentes, lo hemos seguido muy de cerca, y ya lleva más de 10 o 12 kilómetros con repavimentación, tuvimos la suerte de que ahora, antes del fin de año, se comenzara el Ramalache, y se licitó también todo lo que es la Avenida Fleming, Aristegui y Reforma Universitaria, que va a ser un ingreso a la ciudad de Tandil, y que va a ser una seguridad para todos los chicos que son alrededor de 6.000, que van al campus todos los días, bueno, se urbanizó toda la ciudad, se trabajó en los parques, se trabajó en los paseos, se inauguró el SIG de las Tunitas, bueno, lo único que tenemos un poco de dificultad, que hay que ser honesto y decirlo, es con el Plan Federal 1, que viene con retraso los pagos, y que por supuesto las casi 340 viviendas no hemos podido avanzar mucho, y va muy lento, seguimos haciendo gestiones para tratar de agilizarla, pero no solamente es un problema de Tandil, sino es un problema en todas las provincias, ciudades como Rauch, como Mar del Plata, por decirles alguna, han tenido dificultad, y hemos trabajado en todos los rubros muy bien, así que yo creo que la gente tiene que estar muy contenta, y tenemos los fondos ya asignados, como es la parte lumínica, todo lo que es cloaca, todo lo que es agua, y todo lo que es tener gas, para seguir trabajando durante el 2009, haciendo en los barrios más periféricos, llevando estos servicios elementales para que la gente viva mucho mejor. A nivel nacional no ha sido un año bueno, porque un año bueno es cuando se trabaja en conjunto, con consenso, y se hacen políticas de Estado, honestamente a nivel nacional hemos tenido conflictos importantes, donde se ha dividido la sociedad, donde hubo agresiones, esto también, verbales, pero hubo agresiones, hubo problemas de angustia durante varios meses, tomas de ruta, o sea, indudablemente hay que hacer una diferencia. En Tandil avanzamos mucho, y para el bien de todos, sin ningún tipo de inconveniente. A nivel país creo que, bueno, volvimos un poco al pasado, a no estar todos unidos buscando políticas de Estado, no teniendo toda la misma ideología, pero trabajando todos para tener un país mejor. Esperemos que en el 2009 esto se solucione, y haya diálogo, haya consenso, y todas las políticas sean para bien de todos. ¿Su relación cómo ha quedado, digamos, en cuanto a los niveles superiores? La relación ha quedado bien, porque nosotros teníamos en marcha todos los proyectos, pero algún viso de frialdad existe, pero bueno, hasta ahora, todo lo prometido lo están cumpliendo, y por supuesto, lo que es las viviendas, que es lo único que no se está cumpliendo, no es resorte solamente de Tandil. Por ejemplo, Rauch y Mar del Plata, como ejemplos que les di, en Mar del Plata no hubo ningún tipo de relación o de inconveniente con el campo, y tampoco recibe el dinero. Pero bueno, hay un poco más de frialdad, esperemos que se vaya solucionando, porque yo he actuado a nivel democrático, dando mi opinión, y con respecto al campo, pidiendo que haya una política de Estado, y que se volviera todo al 10 de marzo, sentándose las partes a buscar una salida con respecto a las retenciones, que sea beneficiosa para el país y para los productores, porque yo creo en la distribución de la riqueza, pero si uno no genera riqueza, no puede distribuir riqueza. Así que esas son las partes que se tienen que juntar y resolver el problema. Así que creo que no he ofendido a nadie, ni he tenido, y voy a seguir dando mi opinión siempre así, y aparte creo que Tandil no merece tener un intendente que se esconda o que no diga lo que piensa. ¿Y en cuanto al tema de seguridad? El tema de seguridad es un tema muy complejo, nosotros trabajamos permanentemente con la policía, nosotros le brindamos todo el apoyo, a nivel económico le damos todo lo que es el gasoil, arreglo de patrulleros, permanentemente los estamos ayudando, y por supuesto volcamos alrededor de 7 millones de pesos anuales en la contención, en la prevención, en todos los barrios, en todos los lugares, con talleres, con deporte, con cultura, que la gente no tenga ninguna necesidad importante, y Tandil tiene problemas de inseguridad, pero es una de las ciudades que hasta ahora, gracias a Dios, no es tan dramático, a pesar de que el problema es serio. Acá se ha descompuesto la sociedad, esto es un proceso que lleva muchos años, y va a llevar muchos años poder revertirla, y nosotros vamos a seguir apoyando en un todo a la policía, y por supuesto colaborando, y tratar de trabajar, y tratar de prevenir qué es lo que puede hacer el Estado municipal, no, el Estado municipal no puede hacer otra cosa, y con toda franqueza, yo no estudié para ser comisario del pueblo, cosa que yo lo dije en la campaña electoral, y esperemos que poco a poco la sociedad, el Estado, la justicia y la policía vayamos haciendo una forma de contención con toda la juventud, con todos los jóvenes, para solucionar estos problemas, que hoy por hoy es un problema cierto y grave a nivel nacional. ¿Para el 2009 qué se espera? Bueno, para el 2009 seguir trabajando como en el 2008, seguir adelante todos los planes, que nos salgan por supuesto las licitaciones que tenemos hechas, porque están hechas, y hay que firmar contrato, como le comentaba, sobre la avenida Fleming, que avance el ramal H, nosotros seguir fuertemente en pavimentación y repavimentación, tuvimos con toda franqueza un inconveniente, que veníamos muy bien pidiendo un crédito de 7 millones de pesos, que había hablado en una oportunidad con Redrado, que es el presidente del Banco Central, y donde todos los papeles estaban bien, el dinero que se han puesto salía de las AFJP, y todo eso después de la nueva ley, después de 4 o 5 meses de trabajo, quedó inconcluso, que ahora vamos a volver a retomarlo, a ver si el crédito puede venir de la misma parte de dinero, aunque venga por la parte estatal, para darle más fuerza a la repavimentación, ya que Tandil, con toda franqueza, tiene sectores muy rotos, y uno de ellos es Vigitalia, que ahora en enero empezamos con repavimentación de 20 cuadros. Sí, en cuanto a lo político, digamos, ¿cómo lo ve este año? Y lo político, se está todo el mundo buscando un lugar, así que nosotros estamos muy tranquilos, interpreto que se va a resolver por abril o por mayo, así que no hay que apurarse, nosotros vamos a estar siendo un partido de oposición, por supuesto, una oposición constructiva, y bueno, se tendrán que decidir a nivel provincial y a nivel nacional, cómo se hacen las alianzas, a ver cómo se hace la construcción política, pero una construcción política que no sea para oponerse al gobierno, sino que tenga distinta ideología, pero que sea para construir un país para todos, ¿no es cierto? Para que haya debate, para que haya participación, y para que haya política de Estado en forma permanente, como tiene que ser la parte agropecuaria, que tiene que haber una política de Estado por 10 o 15 años, no tomar medidas coyunturales todos los años, esto es lo que pretendo yo y pretende mi equipo, y ahí vamos a estar trabajando, y esperemos que el radicalismo tenga esta posición en todo el país, y bueno, y sea también una alternativa de gobierno, porque los poderes hegemónicos nos hacen muy mal, nos hacen muy mal, y tiene que haber alternancia en el poder, con proyectos, por supuesto, y en eso es la opinión nuestra. ¿Cuál es el mensaje que le dejan los tandilenses para el 2009? Bueno, el mensaje es que sigamos trabajando todos juntos, sin banderías políticas, tratando de seguir manteniendo esta ciudad que es muy linda, es una ciudad que es envidiada y codiciada por todos, uno habla con los turistas y por supuesto se lo dice en forma permanente, y trabajar todos juntos, todos juntos, para tener más igualdad, para que mejoren todos los sectores, que haya menos pobreza, y considero que la dirigencia de Tandil, a todo nivel, no solamente política, sino ONG, sociedades intermedias, sociedades de fomento, tiene muy buenos dirigentes, empresariales, de la producción, y bueno, seguir trabajando todos juntos para hacer un Tandil mejor. Miguel, muchísimas gracias. No, gracias a usted.